El Cementerio General de Quetzaltenango, un lugar que en el año 2004 fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Se encuentra ubicado en la calzada Sinforoso Aguilar, zona 1 de dicha ciudad. El lugar tuvo sus inicios en circunstancias difíciles, ya que fue establecido en respuesta a una emergencia de salud pública. Es un lugar de gran importancia histórica y cultural que abarca tres siglos de historia. Su creación y evolución a lo largo del tiempo lo han convertido en un reflejo de la identidad y las tradiciones de la región. En el año 1840, durante un brote de cólera que provocó la muerte de numerosas personas, se estableció un espacio para enterrar a las víctimas de esta epidemia. Sin embargo, a medida que el tiempo pasó, el cementerio se convirtió en un lugar de descanso final para una variedad de personalidades y ciudadanos comunes, transformándose en un reflejo de la sociedad y la historia quetzalteca. El reconocimiento oficial del Cementerio General de Quetzaltenango como Patrimonio Cultural de la Nación en 2004 destaca su valor histórico y cultural para Guatemala. A través de los restos de las personalidades que allí descansan, el cementerio se convierte en un archivo vivo de las decisiones y las contribuciones de los individuos que influyeron en la historia local y nacional. La presencia de figuras como el expresidente Manuel Estrada Cabrera y Manuel Lisandro Varillas destaca la importancia política y social del lugar. La distribución del Cementerio General de Quetzaltenango en tres áreas distintas resalta su diversidad y su riqueza cultural. La primera área, conocida por sus tumbas monumentales, es un testimonio de la influencia europea en la región. Las tumbas y los mausoleos importados de Italia y construidos por artesanos de la misma nacionalidad representan una mezcla de estilos arquitectónicos y artísticos. La segunda área, destinada a las familias de abolengo y a figuras históricas notables, refleja el estrato social y la importancia de ciertos individuos en la historia de la ciudad y el país. Aquí reposan no sólo presidentes y líderes políticos, sino también músicos, escultores, escritores y deportistas que dejaron una huella significativa en la cultura nacional. La tercera parte del cementerio, inicialmente denominada la Loma del Olvido, destaca la intersección entre la cultura católica y la herencia maya. Esta zona es un testimonio de la diversidad religiosa y cultural de la región. Una historia presentada por Planeta Digital, estamos donde la innovación y la diversión se encuentran. Siempre tendré presente tu cuerpo y tu voz, aunque pase el tiempo y no te encuentre entre nosotros, tu alma sigue conmigo. Recordando nuestro legado, herencia de abuelos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!